¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un guapotón! ¡Mire! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se le va a ir bien, me lo imaginé. Rigo, ¿qué pasa contigo? Se entierran, Rigo. Se entierran. Es que tiene que llegar a tocar, que él solo jala. Yo dije que se enterró. Dejo ir a estos pequeñitos. No, esas no, pero las otras sí. Mala onda. Aquí hay más pequeños. Los tigelitos me están enterrando, mirá. Se entierran. Es que se entierran. Solo deténgala ahí para que quede la toma. Ahí está, ahí estamos. Esa va a ser buena portada, porque... Qué barbaridad, está chula. Aquí hay otra, ve. Aquí ya la dejé así. Ay, ya hicieron esa broma, entonces, pues. Yo ya les hablo, ya. Ay, yo ya estoy viendo que se están enterrando. ¿Ya hagan esa broma conmigo? ¿De chupera llena? Ya va a haber la broma que hay antes de sentir. Cuando veníamos, algo... Creo que algo me picó, porque ando un poco de alergia. Ando problemas para respirar. Y uno traje el inhalador. Ahí ya está la luz. Sí, sí, son lámparas eléctricas, digo, solares. Solares, o sea, que aquí han almacenado luz. Después se van a encender estos. Ah, sí, son solares. Sí. Sentí que algo se movió aquí en mi pie. Sentí que algo se movió. Pero oye, no, ya la sacó toda. Vaya, hoy sí la hice, porque siempre me hubiera querido subir un volado de estos. Si hubiera motor fuera más fácil, ¿no? No, muchas canales. Haciendo pedazos patos anduviéramos ahí con el motor. Ajá, ahí está la otra. Que no le vaya, pues, que no le vaya. No, es que ya la había guachado. Mira, digo yo, y si tuviera Calo aquí. Calo hasta se va a dar contra el muro cuando vea esta peste. ¡Qué grande es eso! Ey, Calo va a volver loco cuando vea este video. ¡Eva, ese sí! ¡Ese me fue! ¡Ese era grande! ¡Ese me fue! ¡Ese era atestinada, me pegó hoy! ¡Mire, mire! ¡Me pinchó todita la pata! ¡Después la va a doler! ¡Me ha tirado más la atarraya! ¡Me reventó la atarraya! ¡Ese me fue! Pero todavía no la saca, nada por vencido. ¡Joder, los mellos la toquense, juez! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Joder, juez! ¡Qué grande es el animal, eh! ¡Qué animal! ¡Se están enterrando! ¡Eas son! ¡Misos mermos, la pata! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Mire! ¡Hasta me abrió la pata! ¡Joder, me abrió la pata! ¡Me abrió la pata! ¡Se están enterrando, Miguel! ¡Sí, se entierran! ¡Ya las corté yo! ¡Ya las corté yo! ¡Hasta ganas de hacer un indirecto! ¡Me dan para torturar a Carlos! ¡No, lo trae que lo ve al instante! ¡Lo ve! ¡A esa hora ya ha salido, eh! ¡Ay! ¡Es una animal así era grande! ¡La regué yo! ¡Muy, muy despacio! ¡No! ¡Es que de aquí sí te sale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero qué animal la más grande era! ¡Es que el lomo no es que! ¡Es que la 30 y media! ¡Si ya no puedo ir a trabajar mañana! ¡Ve ahí! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Este! ¡Este es el lobo solitario! ¡Este es 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 lobo solitario! No, uno levanta la mano cuando venga un hoyo de eso. Hay más burras aquí. Esto va a dejarlo bien. No, y hay bastante grande también. Sí, pero el pequeño que crezca, es mejor el grande. Ah, burras no crecen. No, pero esta animal es un pello. ¿Y qué es burras? ¿Hay burras también? Sí, yo me he hecho leyendo la carrera de burras. Ay, me rompió la pata. ¿Qué son buenas, Gustavitas? ¿Qué son buenas, Gustavitas? Métanlas entonces. Pues sí. Ya, los dos son creces en octavo forma. Así es mi bebé, hermano. Y el puño, yo no te jampaste. Le damos jarras negras, yo no las había visto. Y aquí andamos una negra. ¿Cuántas agarraron ahí? Estos bichos, enseñenle a todos los que andan en la... En la chula. Son grandes. ¿Y a qué él agarró? Él dice que sí, pero nosotros decimos que no. Ah, Dios. Dos. Yo solo tres agarrados, estando. Pero bonito. ¿Es el guapote grande? Sí. ¿Ese día de no haré el guapote grande? Ese está cholo. Sí. Ahí está, como que culebra. Ey, pero va que para allá es que hay pescado. Yo vi que ahí agarraron. ¿Qué lado es más bueno? ¿Qué lado es mejor? ¿A qué lado? ¿Qué hay en el centro?